Música Esto nace a propósito de unos emergentes, siempre digo relato con respecto a esto y vos te recordás que siempre en la parte de salud que yo he hecho durante todos estos últimos años siempre la epidemiología ha sido importante con respecto a ver la mirada que nos pasa en la comunidad Quizás lo que siempre hemos hecho hincapié es, por ejemplo, si vos te acordás de aquello famoso 2010 con respecto al brote de la epidemia de la gripe y ese tipo de situaciones hemos estado siempre con una mirada a la vigilancia de la salud, la salud de enfermedad y a esto se agrega que últimamente de nuestra realidad vemos que hay otro tipo de emergentes y en este tipo de emergentes últimamente nos han tocado desde el punto de vista social desde el punto de vista comunitario esta situación de ver eventos vinculados al suicidio y esto nos ha movilizado como para ponernos en contacto con diferentes estamentos de diferentes niveles, nacional, provincial y bueno, en este caso yo me he puesto en contacto primariamente con salud mental de Región Octava y bueno, él ha tenido la mayoría de ponernos en contacto con el doctor Rossi y que rápidamente pudimos coordinar una estrategia de trabajo no solo esto va a ser un hecho aislado sino que va a ser parte de una planificación que va a comenzar a trabajar conjuntamente con Región y bueno, me gustaría que ellos se presenten y vayamos dialogando hacia la sociedad general en este momento Bueno, como bien decís, esto surgió a partir de una propuesta del doctor Nogueira de trabajar a partir de ciertos emergentes que habían aparecido particularmente acá en la localidad de Maipú que tiene que ver con el suicidio adolescente que es un fenómeno que obviamente impacta y conmovedor porque como se desplegaba recién en la primera parte de esta capacitación el concepto de muerte y el concepto de suicidio tiene distintas miradas, distintas aproximaciones pero generalmente la muerte está ligada en general o a una cuestión de accidentología o a una cuestión lógica en relación a la temporalidad a la vida humana, sabemos que todo entonces, ahora hay muertes que conmueven socialmente como puede ser la muerte adolescente sobre todo en una cuestión como un suicidio que es algo que a veces es complejo de trabajar preventivamente tenemos un poco lo que yo decía al principio el fenómeno de las adicciones es que es un fenómeno conmovedor también pero que tiene como... es un proceso y que uno puede ir advirtiendo y uno empieza a advertir el fenómeno y se puede intervenir más francamente con la cuestión del suicidio lo que vemos en general es que irrumpe intempestivamente sin supuestamente avisos previos y conmueve yo creo que hay mucho por hacer en relación al suicidio porque, digamos, vivimos en una época muy particular en un avance casi desregulado de los objetos tecnológicos y muchas veces encontramos ciertos patrones que están ligados al aislamiento de los jóvenes a la falta de perspectiva a pensar la adolescencia como un proceso crítico en los jóvenes independientemente de la realidad de cada uno pero es un proceso crítico porque está en construcción algo ligado a la identidad entonces hay un montón de cuestiones que es importante empezar a desplegar empezar a sensibilizar para poder trabajar con los jóvenes sobre todo en el marco del trabajo con escuelas que es... la escuela siempre es un catalizador es un lugar donde aparecen ciertos fenómenos que hay que tener en cuenta y que, bueno, nos va a permitir atenuar o impactar sobre este fenómeno que es tan dramático y tan crudo como es el suicidio adolescente la idea es que a partir de esta primera capacitación se relance un trabajo programado entre el municipio y el CPA para empezar a desplegar talleres durante todo el transcurso del año lectivo en escuelas y trabajar con los jóvenes para sensibilizar para generar herramientas para desplegar lazos y ofertas que permitan a esos jóvenes que por alguna problemática se aíslan la están pasando mal hay fenómenos que muchas veces están entrelazados algunos tienen que ver con el consumo algunos tienen que ver con cuestiones de exclusión o el bullying y hay ciertos padecimientos de los jóvenes que son mudos que no tienen sintomatología previa son mudos ocurren son procesos también que a veces uno en el vértigo de la vida cotidiana uno pierde de vista la idea es poder relevar o catalizar esto lo antes posible para evitar que esto ocurra de esta manera mi nombre es Marcelo Rossi yo soy médico psiquiatra y psicoanalista del área de docencia de investigación de la subsecretaría de determinantes sociales igual que Germán Grupo es sociólogo magíter en ciencias sociales y bueno la propuesta nuestra es intentar abordar este tema que no es casual que estemos aquí es un fenómeno emergente grave preocupante desde la década del 90 han aumentado un 100% en nuestro país los suicidios en jóvenes y adolescentes muy por sobre el aumento que se ha dado en otros países que no ha superado el 60% esto tiene para poder ser explicado que abordarse multidimensionalmente y un poco parte de nuestra propuesta es intentar desnaturalizar y deconstruir los discursos médicos y psicologistas que son los habituales a través de los cuales se aborda la problemática a veces desde un punto de vista un poco bastante individual para hacer un planteo una óptica más social y coyuntural autocrítica nuestro planteo de nuestra capacitación es el título es el suicidio y la muerte como interpelación porque es una forma de muerte que nos deja preguntas que nos inquieta que se rodea de enigmas y es uno de los motivos por los cuales la convocatoria ha sido tan grande no nos sorprende porque en el resto de la provincia por donde hemos estado dando las mismas capacitaciones ha sucedido igual sobre todo cuando estas muertes se producen en localidades de menor número de habitantes donde la repercusión en la comunidad es profunda es altísima es promovedora es emocional cosas que no suceden tanto cuando por ejemplo en el caso mío que trabajo en la región sanitaria sexta en Florencio Varela digamos el nivel de anonimato es diferente el nivel poblacional es diferente el número quiero decir así que es muy conmovedor la repercusión que tienen en estas poblaciones este tipo de fenómenos los cambios de época digamos alcanzan a todos los sectores de la sociedad inclusive puertas adentro digamos en nuestras familias en nuestra manera de vincularnos y de obtener esta cohesión social que hoy se basa demasiado en las diferencias demasiado en las oposiciones en los contrastes con discursos que son a veces muy cercanos a a la enemistad al odio digamos esto es sin duda tiene impacto en esta fracción de la población que es de las más vulnerables que es el joven que llega a este mundo y nos pregunta bueno a ver cómo es este lugar que me ha tocado nacer y vivir y nosotros le presentamos este panorama ese tipo de cosas sobre las que tenemos que hacer autocrítica desde el punto de vista estadístico que es digamos que trabaja de hace mucho tiempo en este lugar nosotros al tener 10.000 habitantes 10.180 habitantes nos pasa que a veces digamos el número es sumamente relevante le doy un ejemplo yo con respecto a por ejemplo yo soy pediatra entonces me sensibiliza desde que vine acá la tasa de mortalidad infantil por ejemplo si ustedes me dirían de las cosas que yo veo todo el tiempo y de las cosas que más me dan alegría es ver esa tasa de mortalidad infantil extremadamente baja pero a la par también tengo que ser sincero este del punto de vista estadístico y epidemiológico tiene la debilidad que al ser la muestra pequeña siempre pasa de que nos muestra o exacerbación es demasiado importante o un ejemplo para tener relación con esto o tengo tasa de mortalidad cero que digamos sería mejor que Cleveland, Massachusetts que la mejor lugar donde hay los mejores sistemas asistenciales o a ir al extremo de tener qué sé yo no sé 32 por mil que es una tasa por ejemplo extremadamente alta eso tiene que ver con la muestra entonces pasa que uno digamos lo más representativo es ver las tasas nominales para saber el rostro de a quién le pasa que es sumamente importante saber a quién el caso el cara a cara saber el nombre y apellido del que le pasó y el promedio nominal de mucho tiempo entonces en este caso particular nosotros miramos el emergente y sin hacer una situación hacia atrás por eso pedimos ayuda y sabemos que es importante pero es una muestra pequeña en una fracción determinada de tiempo y con una muestra pequeña ese es mi análisis pero de todas maneras siempre haciendo caso a la repercusión social trato de ser receptivo en ese caso y tratar de dar respuesta a lo que la gente está reclamando o a la gente percibe la idea es que a partir de esta capacitación el CPA tome la cuestión de lo que es violencia adolescente porque digo el fenómeno del suicidio está ligado a un fenómeno de violencia como decía en la primera parte de la charla hay una violencia que se exterioriza en los jóvenes y otros jóvenes por circunstancias multifactoriales como decía recién el doctor Rossi se introyecta se va sobre sí mismo o son formas de mortificación el consumo es una forma de mortificación no puede ser pensado así y el suicidio obviamente como un caso extremo de mortificación obviamente como los factores son multifactoriales habría que ver la singularidad de cada caso el fenómeno obviamente impacta mucho más en una localidad como Maipú porque es sabido que las localidades más chicas tienen más capacidad de contención que un lugar del conurbano donde lo populoso de esos lugares hace que se pierda un poco la posibilidad del cara a cara de conocerlo conocer el padre el abuelo entonces por ahí ese fenómeno que ocurre en todo el país de manera alarmante hoy por hoy en este caso en Maipú se multiplique esa conmoción por estos casos habrá la idea justamente como justamente un suicidio adolescente interroga pone en cuestión un montón de aspectos hay que tomar esas preguntas y empezar a trabajar la idea es trabajar en principio en las escuelas pero el CPA digamos tiene un impacto que va más allá de las escuelas no con población en general habrá que ir viendo de qué manera podemos implementar este sostenimiento de lo que hoy se vuelca acá en la capacitación lo que nosotros intentamos hacer más que una salida tecnocrática a partir de decir bueno la solución estaría por este lado no más bien es ayudar a generar problematizaciones que obviamente tienen que ver con algunas herramientas epistemológicas desde las ciencias sociales en mi caso yo soy sociólogo por eso trabajo esas herramientas pero como tenemos un marco que es la ley de salud mental que nos invita todo el tiempo a trabajar interdisciplinariamente bueno Marcelo y yo estamos de alguna manera muy comprometidos con esa idea de poder pensar las cosas en su complejidad y la complejidad es eso poder pensarlo desde distintas perspectivas me parece que teniendo en cuenta esta cuestión que es necesario poder hacerlo público el tema en el sentido de que no sea un tabú porque alguien que puede estar pensando en el suicidio como una posible salida si es un tabú social seguramente no va a poder contarlo y vamos a llegar ahí sí que vamos a hacer la tarde entonces creo que ahí hay una gran una gran apuesta y por eso celebramos estas iniciativas en este caso bueno de la comunidad de Maipú ¿no? ¿no?